Ahí estás, viña, a roer. A todos vos te veis gustar porque te veis. Foma ahí tranquilo, a mí. Ahí estás. Foma aquí cuando la hacen familia, campeón. Ustedes mal educado. Solo faltaba que se vire para el banco. Entonces ya, bueno. Ahora voy a ir a dar un vaso de viño, que hoy vais a empalajar el miolo. No hay que dar el calimón. Sí, ya los los hicimos, ya los veis. Ya lo haces. No hay que dar el calimón. Sí, ya los hicimos, ya los veis. Qué lejos. Sí, ya los veis. Sí, ya mi chame. Es un chame. Como el chame que te llevas la parte. jajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Está, me parece unico nao pan y asi es unico Quiero ver que ella ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es el pez? ¿Qué es el pez? ¿Qué es el pez? ¡Vámonos! 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 ¡Nos backend! ¡Esc chords! La mucha pues el tipo me decían ya El Gordon Johns No, pues si tengo algo cómodo, eso es mi madre, está a robar ahí medio hora. Mira donde hay muchos dentes. Mira que hay muchos dentes. Hombre, si está destetado, si ya está, si no hay que ir, supongo que están bien. Ya hemos ven. Ya hemos ven de comer. Porque si tú lleváis joder a jaliño a otro. Jajajaja. Bueno, bueno. No. No, no. No, no. No, no. No. No, no. 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 No, no. No, no.